Suma y resta de polinomios En este ejemplo se nos pide restar los siguientes polinomios 9y cúbica más 4y menos 3 todo esto menos 8y cúbica menos 2y más 5 resolveremos esta resta obteniendo el opuesto del segundo polinomio que es este así que reescribimos 9y al cubo más 4y menos 3 y el opuesto del polinomio que es el opuesto de 8y cúbica es menos 8y cúbica el opuesto de menos 2y es más 2y y el opuesto de más 5 es menos 5 ahora agrupamos los términos semejantes estos son 9y cúbica con menos 8y cúbica esto más 4y más 4y más 2y todo esto más menos 3 menos 5 ahora sumamos o restamos para simplificar el polinomio resultante que es que es 9y cúbica menos 8y cúbica es igual a y cúbica más 4y más 2y es igual a 6y más menos 3 menos 5 menos 8 por lo tanto la diferencia de los polinomios es y cúbica menos 6y menos 8 6y más más más